Mateo y para Jessica que también está escuchando, dice, un saludo enorme. Sergio, ya estoy escuchando la radio, voy con mi hija el viernes seguramente. Soy Miriam de Pérez, de Barrio Victoria, te espero, guardianes. Soy Jackie de Villalén, quisiera que pases la historia de Villalén aquí. La quieren escuchar, ¿eh? ¿Cuándo la van a pasar? Dice... Bueno, hola, me llamo Diana, pueden pasar algo del cementerio del norte. Este, está muy peor el programa, dice, hola, Ser, un beso grande para vos. Somos Lorena y Nancy, de Llerabuena, vamos a estar el viernes en la reunión. Hola, quisiera saber a cuánto está la entrada y dónde puedo comprar. Bueno, a ver, vamos a repetir. Este viernes pasado mañana es la noche de terror en vivo en la sala San Miguel Arcángel, ¿sí? Está en calle San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20, 30 horas. Pueden ir un ratito antes, por supuesto. La entrada vale 15 pesos y directamente la pagan ahí en la sala. Guardián, muy buena la radio, sigan así. Te quería preguntar algo. ¿Hay alguna historia de alguien que haya visto a la muerte? No que recuerde yo, pero... Bueno, cosas relacionadas con eso, sí, seguramente, ¿no? Guardián, soy Jesús, de San Pablo, muy buena la radio, siempre escuchamos con mis amigos. Podés mandar saludos a Luca Andrada, Santiago Jerez, Jesús Nieva, Luca Juárez, que todos los miércoles te escuchamos desde Punta del Monte, en San Pablo, ¿eh? Que conozco el lugar, claro. Un abrazo enorme. Hola, capo. Soy Gabriel de Rosa Aguirre. Quiero mandar un saludo a Priscila Lourdes, Ruth Acuñas. Acuñas, perdón. Hola, mi hija es fanática del programa. ¿Podrá ir? Tiene 7 años. Paula, claro que sí. Es para todas las edades, por supuesto, ¿sí? Guardián, muy buenas noches. Quería mandarles mi saludo. El programa está genial. Como siempre, soy Dayana del CID, vivo en Medavista. Gracias por hacer un programa como este. Dios los bendiga. Saludos para vos también, ¿eh? Soy Andrés, quisiera saber cuánto cuesta la entrada y dónde las consigo. Bueno, ahí lo dijimos, ¿no? Guardián, ¿cuánto cuesta la entrada? Saludos, soy Caro. Hola, mi viejo. Muy buena radio. Me encanta escucharte los miércoles. Los extrañé el miércoles pasado. Muy bueno, sigan así. Saludos a mi novia que me está escuchando. Ella se llama Melisa. Guardián, soy Flor de los Nogales. Estamos escuchando con mi mamá y con mi hermano Edu. La radio está muy buena. Guardián, es muy buena la radio. ¿Me pueden pasar alguna historia de la llorona brujas, por favor? Dice, ay, el viernes voy. Muy bien. Guardián, es un saludo grande para ustedes. Hola, Guardián, soy DJ Manu Márquez. Estamos escuchando con mi compañero Sergio Juárez. Contar la historia de las trencitas. Muy bueno el programa. Guardián, muy bueno el programa. Mandar un saludito a Sole, Luciana, Jair, Dalan. Creo que dice Itupu de parte de CL. Guardiánes, el programa está muy bueno. Un saludo para Emilce, que se une a la noche de terror. Soy Hugo. Muy bien, Hugo. Un abrazo grande. Saludos para Emilce también, por supuesto. Y saludos para toda la gente que está compartiendo con nosotros el programa en el Face y mandando sus saludos. Saludos para todos. Para Luichi Pedraza, un saludo grande. Ezequiel Lazarte. Saludos para Kobi Condorí también, un abrazo grande. Para Iván Saba, un saludo grande también. Carolina Karam. Bueno, Patricia Colona. Para Nati Valdés, saludos para Walter, para el amigo Sin González, para quien más. Bueno, hay muchos saludos. Para Carlos Grisuela también, un saludo grande. Para toda la gente que nos escribe. Para Facundo Torres, gracias por estar allí. Para Joan Estefanía, para Estefi Corbalán, Maxi, Isla, Viviría, Roxana Montes, Sergio Fiscante, Luciano Castillo, Esteban González, Lucas Mancilla, para Mariano Pastrana y Darío Jiménez. Un saludo enorme y gracias por estar allí a todos, por escribir y por el tiempo que nos dedican, escuchándonos. Bueno, invitados todos para el viernes próximo, pasado mañana, a la segunda noche de Terror en Vivo. Esta historia que voy a contar, estas dos, son dos historias cortas que nos han mandado a través del Face, ¿sí? Sergio, antes que nada, bueno, quiero contarte que escucho siempre el programa, hace algunos años. Lo que me pasó fue hace muchos años atrás, cuando tenía más o menos 13 años. Yo pertenecía a un grupo de una parroquia cerca de casa, y todos los años nos íbamos de campamento. Ese año fuimos nuevamente, como siempre, y fuimos a Potrero de las Tablas. Como éramos un grupo grande, en los cuales había mujeres también, nos dividimos. Las mujeres acampaban en una escuela, y nosotros en un descampado que estaba cerca del río, estábamos en Carpas. Recuerdo que, en la segunda noche del campamento, comenzó a llover mucho, y de poco el agua del río comenzó a subir. Fue entonces que los organizadores del campamento, a los cuales llamábamos los comandos, por precaución, nos llevaron caminando hasta la escuela, donde estaban las chicas, y los demás encargados, ¿no? Los demás encargados de los comandos de los grupos. La escuela quedaba más o menos a medio kilómetro, medio kilómetro de donde estábamos nosotros. Cuando llegamos a la escuela, llegamos todos mojados, por supuesto, por la lluvia, así que nos dieron algo de ropa, y yo recuerdo que habíamos perdido, ¿no? Algo de nuestra ropa por la lluvia y la crecida del río. Pero, una vez que nos secamos un poco, nos acomodamos, nos dieron café, y después de un tiempo, aproximadamente a la una de la mañana, fuimos a dormir en uno de los cursos de esa escuela, en uno de los grados de esa escuela. A ver, nos fuimos a dormir allí, en bolsas de dormir, por supuesto. Recuerdo que para ese momento, la lluvia era más intensa. En un determinado momento comenzamos a escuchar los llantos de un bebé fuerte, insistente. Entre las personas que habíamos ido a aquel campamento, nadie había ido con un bebé. Y entonces nos parecía raro, nos parecía extraño, porque el llanto del bebé era cada vez más intenso. Imagínense, en medio de la noche, con aquella tormenta, y de pronto, comenzar a escuchar el llanto de esta criatura. Los que estaban encargados de los grupos, entre ellos mi hermano, que también era un comando, salieron a buscar afuera de la escuela, rodearon la escuela, caminando, pero no encontraron nada. Y mientras tanto, el llanto del bebé se hacía más y más fuerte. Buscaron por todos lados, pero sin respuesta alguna, es decir, no vieron a nadie, ni nada. En un determinado momento, yo, que había salido, vi una sombra en la parte de atrás de una, lo que parecía ser una casa deshabitada, que estaba a unos pocos metros de la escuela. Era una sombra enorme. Pensé que tal vez era alguno de los encargados o el reflejo de uno de ellos. Pero cuando me di cuenta, ya todos se encontraban dentro de la escuela. Entré con mucho miedo, y les conté lo que acababa de ver. Recuerdo que ellos salieron hasta ahí, y cuentan que al llegar el llanto del bebé, ya no se escuchaba, pero que vieron como aquella sombra, que yo también había visto, desaparecía en el campo. Dieron una vuelta por la casa, por aquella casa, pero no encontraron nada extraño. Ellos buscaban, pensando que realmente podría haber una criatura, algún bebé, pero no. Al volver adentro, con miedo nuevamente, comenzamos a escuchar ese llanto, pero esta vez, acompañados de gritos desgarradores, gritos de una mujer. Hasta que pasada las tres de la mañana, dejó de llover, y el llanto, y los gritos, también dejaron de escucharse. Fue recién, en ese momento que logramos dormirnos, y descansar un poco. Al día siguiente, decidieron, los encargados de los grupos, decidimos volver a la ciudad, por lo que había pasado la noche anterior. Pero antes, fueron, hasta aquella casa, abandonada, recuerdo que yo fui con mi hermano, y cuando logramos abrir la puerta, entramos, y nos tapó, un olor pestilente, muy fuerte, muy feo. Vimos un lugar sucio, con ropa tirada por el suelo, velas, y libros. Y al abrir una de las puertas de, una de las habitaciones, casi nos descomponemos, con el olor que había. Al entrar, encontramos, un Moisés, y en el Moisés, había, un chupete con, unas ropitas viejas. Yo recuerdo que en ese momento, al ver el rostro de uno de los chicos, cuando salió de aquella habitación, me asusté muchísimo. Salimos todos, inmediatamente de ahí, preparamos las cosas para volver a casa, y los encargados, dieron aviso a un lugareño, el cual, dijo, tranquilamente, que aquello era normal, lo de escuchar ruidos, llantos, en ese lugar, es decir, que habían escuchado todo eso, pero nunca habían escuchado el llanto de un bebé. Nosotros nos volvimos, ayustados, con aquella experiencia, a nuestras casas. Guardián, espero que te haya gustado mi historia, nos vemos en la reunión, por supuesto que sí, vamos a compartir todas las historias que nos manden, así que muchísimas gracias. Esta historia es un poco más corta. Mi nombre es Mariana Navarro, quiero compartir esta historia con ustedes. Hace algún tiempo, estaba con mi marido, mirando televisión, y vimos, el espíritu de una persona, específicamente, de un soldado, al que le faltaba un brazo, y estaba quemado, atravesando la pared, hacia la habitación. Por supuesto que nos dio mucho miedo, pero era algo que siempre, en ese lugar, en esa casa, siempre pasaban cosas así, en esta zona. Se escuchaban lamentos, llantos, distintos tipos de apariciones. Ustedes se preguntarán por qué. Y mi papá me contó, algo, que sucedió, hace tiempo, allí, en ese lugar. fue, fue aproximadamente, en el año 69. De seguro, esta es la causa, de esas apariciones. Ese año, según mi papá, fue cuando, explotó, un avión Hércules, a poco, de despegar. Mi papá, por aquel momento, tenía, ocho años, más o menos. Y él fue testigo, de lo ocurrido. Dice que, pasaba por ahí, con su tío, ellos andaban, en esos carros grandes, que tienen unas, ruedas muy, muy altas. Él era, carbonero, en ese momento. Dice que, ese día, mi papá y su tío, iban pasando por aquel lugar, y mi papá, vio que este avión, inmenso, el Hércules, iba despegando. Aquel avión, llevaba soldados, y llevaba también, cargamentos de armas, de jeep, y algunas otras cosas, ¿no? Todos los familiares, de los soldados, se despedían de ellos, saludaban, por supuesto, a sus esposas, a sus novia, a las madres, a todos, ¿no? Se despedían de sus seres queridos. Mi papá, dice que estaba, observando como, el Hércules, en un momento, despegaba, pesada y lentamente, y de pronto, explotó. Fue tan grande, la explosión, que según él cuenta, tembló la tierra, y las casas de los barrios, que estaban cerca, y papá quedó, atónito, paralizado, por un momento, pero de repente, saltó del carro, de su tío, y salió corriendo, a ver lo que había sucedido, dice que la gente, también corrió, a ayudar a las personas, que se estaban quemando, dice que, iban con tachos de agua, para apagar el incendio, y con lo que podían, fue realmente, algo aterrador, mi papá, me dijo que la familia, de los soldados, gritaban desesperados, pidiendo auxilio, lloraban desesperadamente, porque no podían, hacer nada, porque no podían sacar, a los soldados, había muchas explosiones, y también había, muchas balas perdidas, ya que eso era parte, del cargamento, de este avión, era muy peligroso, estar allí, pero dice que luego, llegaron los bomberos, las ambulancias, para salvar a los heridos, y que era aquella, una imagen espantosa, todo llanto, gritería, horrible, algo increíble, como sufrían esas personas, fue algo muy feo, que le tocó ver, pero dice que pasó, el tiempo, por supuesto que esto fue muy doloroso, para todos, comenzó a pasar el tiempo, y aún hoy, habiendo pasado ya, más de 43 años, siguen pasando cosas extrañas, en esa zona, en ese barrio, hoy, es un barrio común, como todos, pero también es común, que sucedan cosas, como las que te conté anteriormente, el estar con mi esposo, en la cama, y ver como el espíritu, de un soldado, al cual le faltaba un brazo, y estaba quemado, atravesaba la, la pared de la habitación, esta historia, me la contó mi padre, y quería compartirla, con ustedes, un saludo enorme, muchísimas gracias, Mariana Navarro, por el aporte también, al programa, esta historia, dice Guardián, con un poco de trabajo, me animé a escribirte, ya que no manejo muy bien, este tema de la tecnología, pero bueno, mi nombre es Raúl, lo que voy a contarte, involucra a mi familia, y justamente por eso, que me impactó tanto, que aquellas cosas, en las que no creía, pues me resultan ciertas, hace unos años atrás, cuando recién me había casado, en el año, 85 exactamente, vivía en un lugar, que se llama Monteagudo, cerca, el lugar, donde yo vivía, en ese momento, bueno, pasa un río, muy conocido, bueno, los que, han viajado alguna vez, a Concepción, Aguilar, esa zona, hacia el sur, conocerán, de lo que estoy hablando, Monteagudo, y el río, por supuesto, el lugar donde nosotros vivíamos, era, bueno, el padre de mi novia, aparte de su casa, la casa que había, perteneció a sus padres,